Para asesorar la tecnología educativa tengo que saber las herramientas que existen y para qué sirve esto. Son las videoconferencias, hoy más que nunca hoy en día las videoconferencias son tomando mucha fuerza. Porque, como les dije, como les hablé dos factores. Un factor era la experiencia vital motivadora y la otra era asegurarnos de transmitir las capacidades y habilidades del curso. O sea, enseñar y garantizar que se transmitan los conocimientos de buena forma. Para eso, para no tener esas dudas, le acercamos más a la videoconferencia. La videoconferencia quizás no necesariamente va a ser para una clase, va a ser para reforzar más. Definitivamente, hoy en día la educación virtual está tomando más fuerza, pero debemos conocerla. Y ustedes, hoy en día, gracias a sus aportes y a la concentración que demuestran hoy en día, eso demuestran buen interés por aprender, muchas ganas, entusiasmo. Y pudo atender sus consultas que tengan por el chat para comentar más sobre cómo hacer este curso más sencillo y conversar más del tema. Bueno, ustedes, sobre todo hoy en día, han podido conocer la visión integral de la FICS. Este es un aspecto súper importante, el panorama general de las herramientas y las categorías que existen en tecnología educativa. Ah, por supuesto, así como sucedió, yo les voy a enviar la presentación actualmente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y también lo voy a subir a la plataforma. También lo subo a la plataforma para que puedan reforzar más y conocer. Y cómo hacemos este proceso, mucho más sencillo. Tengo una consulta. Sí. Ingeniero, según su experiencia, ¿usted considera que es mejor hacer una teleconferencia o tener un video pregrabado para el citado de una clase? Según su experiencia, ¿cuál sería...? Bueno, lo que yo sostengo en mi experiencia y investigación de este tema, es que lo mejor que pueden hacer en una clase en vivo es participar. Ok. Y, opcionalmente, pueden tener videos pregrabados pero puntuales, opcionalmente, cortos, al grano e interesantes. Y aquí los puntos que un alumno podría siempre preguntar, porque siempre en virtual se cuestiona el vacío, ¿no? Oye, y aquí no le preguntas, bro. No me quedó claro también. Pues, en el presencial nos explayamos, ¿no? Explayamos y hablamos. Muy a lo que hay cosas así, de que se está fácil. Pero, muchas veces, ¿qué pasa? Pero, pero, unos no escuchan. No escuchan. O, por más claro que seamos algunos, no lo entienden. Entonces, en mi experiencia, no tengo que la mejor forma de vivir. Yo, por ejemplo, en nuestro trabajo, tengo clases en vivo, online, me conecto, así como el texto. Entonces, les explico, conversamos, preguntamos, es la mejor experiencia. Y, ya, opcionalmente, es un video cortísimo, que puede ser en 5 minutos, 10 minutos, porque tampoco me garantizan que lo puedan ver todos. Si algunos, si se dan cuenta que es el video, si algunos se dan cuenta que no lo miran porque tienen que tener una clase, hay diferentes patrones de conducta del video. El video puede salir como una referencia, pero en mínima. A menos que sea una orden, de arriba, de la dirección educativa, que diga lo siguiente. O sea, las clases van a ser con video y solamente habrá teleconferencias de consultas. ¡Ojo! De consultas. ¿Esto qué significa? El video cobró mayor protagonismo y me conecto solo, ¿para qué? Para dialogar y preguntarle. Oye, ¡aynito! ¿Qué no te quedó claro? ¿Alguna consulta sobre el proyecto que deseas que retorne en mente? En esta teleconferencia no hago clases. No hago clases. Solamente soy atendiendo a tu duda. Mi pregunta que soy antes. ¿Claro? Es como decir, ayer justo hablaba con un amigo internacional y dice, perdona, he hecho mis videos. He hecho todo. Pero cuando me he conectado, me pregunté, señor Luis, el video. Nadie había disolvido. Tuve que hacer clases. Tuve que hacer lo mismo. El video. Ya hice clases. Entonces, ese modelo debe ser muy claro, ¿no? La comunicación, la comunicación debe ser clara. Y ahí mi video pregrabado es la videoconferencia y la consulta. Es la videoconferencia de consultas y otra dinámica puntual. No sé si te das. Solamente se compresa. Porque en una media voy a estar en tu duda. Espero que el director te haya podido haber ayudado. Con lo que hay. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok. Y el tema, otra consultita. El tema de los videos largos. ¿No cree que también genera cansancio? ¿Hace que el alumno de repente se entretenga? ¿Qué tiempo? No sé. ¿Alguna recomendación con el tema de videos o teleconferencias? Pues, porque también es un tanto que genera cansancio de repente o también genera el que el alumno se desconecte o esté ocupado en otra cosa, ¿no? No se enfoque en el estudio online. ¿qué? No. ¡No, no, no! No, no. Gracias. 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 ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? No, acá estoy en línea. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Bien. Ok. A ver, ¿cómo hago una metodología online y tengo una clase presencial de este tipo? Mira, por ejemplo, presencial. Era un curso presencial de dos y treinta. Oye, son prácticamente cinco horas, ¿no? O sea, que es... ¿Cómo lo llevo? Lo llevo virtual. Ahora, lo llevo virtual. Ajá. Y más que hacer creativos, por ejemplo, que lo que hice fue lo siguiente. Dos y treinta. Eh... Esperen que se conecten todos. No lo llevo. Dos y cuarenta y cinco por inicio. Ya. Indicé el contenido. Hice la presentación. Ya. Para hacer una clase concreta, ¿ya? Al grano. Ya. Puedes... Puedes solicitar algunas ideas iniciales o aportes. Ya. 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 Lo puedes hacer. Entonces, de dos y cuarenta y cinco a tres y cuarenta y cinco. Hice la clase en vivo. Hice la clase en vivo. En vivo con presentación. Ya. Una clase, digamos, que siempre hacemos en la universidad. Ya. Hice el tema. Ya. Ya. A mitad de clase, das opción a recibir comentarios, preguntas. está todo claro está todo claro 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 por ahí en el chat y ahí mencionas participen participen, quiero ver los activos en el chat hasta después, por olvidar un poquito parece que estoy solo, no habla nada o ya más listo claro, claro ahí tenemos un poco de chímpana miren, ya déjame hacer con ustedes porque son varios momentos porque este video fue muy muy interesante y en turno tarde la gente le pongo que viene a almorzar y tal como un poco de entonces, estoy aquí en el chat ya todo un aporte será reconocido ya está ya reconocido ya, entonces de 3 y 45 a 4 a 4 pm 4 pm ya esto voy a ponerse a la reconocida y acá voy a preguntar acá aquí voy a preguntar acá escuta, está todo claro por ahí los alumnos comentan si bien es claro y la rompes en el tema es muy probable que a todos les quede claro el tema como se dijo un poco compañero obviamente que todos lo miraban oye, ¿qué más te enseñamos? se dan cuenta los recursos cuando un muerto lo sabe o lo sabe que se puede un descanso un descanso un break así un descanso pero antes del break le dices que tendrá un taller práctico así que los espero a las 4 presento presento los ejercicios presento 4 ejercicios el taller hasta ahí ibas a borrar ojo ojo mira acá viene lo bueno ¿cómo vas a ver? no, ya digo va a ver 4 ejercicios y por ahí ya ponga las 4 no voy a poner solo un muestro uno no lo muestro uno a la práctica de uno no ha te muestro un ejercicio una pregunta ¿ah? sí dígame pero hoy en el break el tiempo que se precisa es considerable 15 minutos o más yo pienso que lo ideal es 10 más es muy rosa ya le quitan seriedad porque el arma rey digital algunos me dicen me voy o ahora es la cultura increíble pero el 10 paso físico o sea se lo pasan volando ese 10 10 tiempo es por el 10 tiempo y por paraguas para recitado ¿no? ¿por el 10 rey que? ojo por algo porque a veces pones el tiempo y cómo manejar pues el retorno no o tú se levantar o no entran al sistema virtual inmediato antes le digo tendrá un taller práctico así que va a ser para las 4 y esta motivación para ver el taller ya lo motivó no es como que ser pero así bueno le doy un tiempo por ejemplo por 30 minutos para resolver y retroalimentos y puedo aceptar envíos a la plataforma para retroalimentación ¿está? mientras hago esto retroalimentación ya pasan 40 son 4 y 40 y nuevamente le doy otro ejercicio pero quizá más pureza ¿verdad? repaste a lo que ya uso en la primera voy nivelando y voy retroalimentando o sea debo retroalimentar y aclarar o sea mi función virtual va a estar siempre aclarar consultas ya debo aclarar consultas y respuestas todo momento así es ya entonces a esta hora 4 y 40 otra video no ahora saben que pongo hacer sé que pongo hacer la que son así 20 ya no le problema esto todo ya tampoco la que es diferente ahora aquí explica un es un innovador el tema ¿no? la responsabilidad la responsabilidad o sea hago clase hago clase pero ya no va a ser como el activismo después de una hora clavada ¿no? es una hora de aquí fue clave porque acá puedo darle una clase una clase por ejemplo otro tema puede ser ¿no? no del mismo tema pero ya es una dos es una ya son las seis ya y aquí ya le dejo un ejercicio integrador un ejercicio integrador donde aplique lo que deja último del proceso innovador y lo anterior este integrador ya es un poco más complejo el tema de nivel es más complejo o sea exige mayores recursos digamos de pensamiento de análisis mayor análisis pueden ver de otra forma de hacer esta esta puede ser también un ejercicio este grupal ok así es un puesto grupal ¿no considera conveniente de repente al inicio poder dar pautas o presentar una rúbrica de evaluación este aquí o no correspondería en este caso claro obviamente cuando uno hace la presentación voy a comentar aquí una rúbrica una rúbrica la puedes presentar obvio ¿no? si 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 está totalmente parecido lo único está mientras más formalidades debemos hacer mejor de análisis y el de hoy por ejemplo media hora y el de hoy 30 minutos 40 minutos entonces entre 6 y 40 y 7 esa hora es muy óptima porque ahí debo retroalimentar con más fuerza ahí debo ser ya más drástica en la retroalimentación porque ya lo tengo casi todo el trabajo y ahí hacer ya retro en vivo en vivo en vivo o sea en la misma videoconferencia para todos ahí gano las buenas prácticas ya y también el alumno puede compartir pantalla en el caso la medica puede compartir pantalla y hacerle las observaciones ya entonces estrategias las cuales aquí por ejemplo pueden ellos tuvieran esto en cajón cama opcional si saben manejar una herramienta es un laboratorio en línea de muchas formas de hacerlo pero es una aproximación entonces a las esta de esta etapa de aquí la retroalimentación en vivo muy buena muy poderosa porque ahí muestras quizá la gran cantidad de observaciones que hay pero esta retroalimentación se puede hacer en línea de esta etapa y acá está tu participación una retroalimentación en vivo hablada por el maestro para todo para todo ya una forma muy útil hay errores pero hay que siempre motivar que se puede corregirlo y en esta metodología en la que tiene que ser un paciente motivador motivador animado aceptando errores que van a haber siempre de los participantes pero que justamente estamos para ayudarlos ¿no? tener buena voz sin coras si te cuento lo que me parece un experiente que yo decía deyer en seguida 7 y 10 7 y 10 a 7 7 y 10 a 7 y 10 les explico el trabajo próximo 7 a 7 y 10 y 4 explico el próximo trabajo próxima tarea explico la tarea que deberá presentar la próxima documenta esto lo puedo hacer hasta la sitio 20 inclusive ¿no? y este y acá viene algo importante ¿no? ¿no es lo que dice? acá de 7 y 10 a sitio 20 y acá tiene que ser emocional emocional hace 15 ganarte los porque están los viajes y impulsional es como para agradece la asistencia los motivas los motivas y los indicas les hablas que su participación fue estupenda su participación fue estupenda me siento contento de haber realizado una clase de ustedes lo he logrado lo hemos logrado lo hemos logrado nos vemos la próxima semana cualquier consulta si está el correo y la comunidad de WhatsApp y un puede decir si yo grupo de WhatsApp sería bueno el grupo de WhatsApp ¿no? solo consultas académicas ya está entonces en el começo hemos logrado la meta de hacer una clase de 5 horas ahí está ¿está todo claro? ¿alguna consulta? dígame por favor está atentiva ¿está todo claro? dígame la clase en la clase en la clase puede ser una pura idea yo idea yo idea yo idea yo idea yo idea yo idea que ahí me parece bien y una de las citas es lo que hice poner preguntar y preguntar preguntar es ideal preguntar a los estudiantes preguntar ¿qué tal? si te responde y te responde o autorizas el aula y también al final no te parece que va a depender del tema o capo de estudio también, por supuesto depende del tema, pero es una visión general a lo que ya no va a adaptar y tratamos de hacer lo mismo que decíamos en clase pero manejando los puntos manejando los tiempos y retroalimentando el gran funcionamiento de la conversación virtual como vean como el profesor es lo que dice como vean como el profesor y no vean como el profesor y no vean como el profesor también creo que dependerá del estudiantado o del curso que te corresponde porque todos los cursos no son iguales hay algunos más activos otros más pasivos otros mixtos y creo que ahí viene un ingenio y la parte innovadora de cada docente hasta puede dejar el ejercicio un caso de estudio un caso pero voy aconsejando comparto en mi pantalla me explico en la clase me explico en otra clase que necesitan más puntual aquí interesante que van a aplicarlo en los ticatismos porque lo que a todo el mundo le va a incomodar siempre es oye me estoy dejando algo que me ha picado no claro eso es batalla que se aseguren que con esa aplicación te doy clara todo ah ya no yo les cuento este caso a los comentarios de mi chat no si que en un lugar es un cielo horario si me vi encantado presencial pero virtual es es un reto ah es un reto si si es un tema ahí pero ya bueno pues ya cada tarde caballero 10 y bueno así que la torce es lo más motivador y nada si estoy me echando a ti narzo si cada hay que preparar la clase previamente caballero nada a los tiempos todo si bueno aquí es normal 5 horarios interesante la pongo pues si estoy seguro de los anteriores muy bien algo son 6 horas pero son casi 5 horas cronológicas no si eso lo que muy bien estimado su participación ha sido estupenda muy bien gracias por estar aquí entonces vamos a estar comunicados les he recibido esta grabación les he recibido la presentación para que ustedes lo puedan observar vale espero que se encuentren todos cuiden mucho su familia cuídense con ustedes también aprovechemos este contexto para aprender muchas gracias maestro estamos al también muchas gracias por correo muchas gracias profesor hasta luego colegas tenemos nuestros grandes amigos de diversos lugares la siguiente algunas dudas que tengo sobre lo que la tarea la entrega de la tarea pues ya pasé con la siguiente sesión pero los aclaramos gracias 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 por ahí muchas gracias saludos a todos a los amigos de Abacay a Eva a los amigos te ven mía mía te ves te ves te ves vos te ves te ves sí sí yo 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 a ver a ver como es ese ese es ese hijo es eso oye entonces está bien ¿está bien? y bueno somos un gran grupo un grupazo gracias saludos a mi obama pueblo pueblo en el plástico María Cajamarca a la paz bolivia gracias ¡estás ch Nacha 2006 del del camino estamos vamos of después nos a